Comenzó el reinado desde cómics? No, a que costo? Que no wey! Que no wey! El total es desde el hola! Que no! Buenísimo! Comenzó el reinado desde cómics? No! A que costo? Que no wey! Que no wey! No! Que no wey! Que no wey! Que hola! Que no wey! Atención! Me oriné! Gracias por esa atención! Me oriné! No! No! No!